La organización Antorcha Campesina instaló un plantón en el Centro Histórico de Morelia, justo a un lado del que mantienen normalistas desde hace 10 días, después de marchar por la avenida Madero. Los antorchistas exigen al gobierno de Michoacán que envíe seguridad a la colonia Antorcha en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues afirman que desde hace un mes un grupo de civiles armados se instaló en sus predios, atemorizando a los propios colonos adheridos a la organización. Es un grupo armado, un grupo peligroso, un grupo que se mantiene de guardia permanente ahí en la colonia con sus armas, ostensiblemente luciéndolas. Previo al plantón, se manifestaron con una marcha que partió de la fuente de las Tarascas al Centro Histórico. Volvemos nuevamente a la necesidad de salir a la calle por la lentitud por la que ha venido actuando el gobierno del Estado. Señalaron que pese a la exigencia que han hecho al gobierno del Estado, no les han hecho caso. Según el dirigente, un promedio de 40 familias son afectadas por ese grupo. Esto es un delito de despojo flagrante, que se debe de resolver inmediatamente restituyendo el bien despojado, y no ha habido nada. ¿Desde cuándo están? Tiene un mes, desde el 14 de octubre exactamente. Advirtieron que no levantarán su plantón, que luce a un costado del que tienen instalados los normalistas, pero separados por un carro tractor. Con información de Ramsés II, Informa, Cuasar TV.